La ciudad de México ¿Aquí hora está esto? Desde las 9 de la mañana. Ya reportamos a aguas, todo, y no vienen. Todo lo que estamos haciendo es tratar de limpiar las coladeras para que se vaya todo. Porque mira, ¿hasta dónde llegó? ¿Qué agua es? Agua potable. Mira, ya se está abriendo allá en medio también, mira. Hasta allá y mientras no brotara, sí. Hasta allá y mientras no brotara, sí. ¡Gracias!